Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Yo le meto a la grasa Y la mano no se me ensucia Yo le meto duro, duro al cartero Pero mi mano no se ensucia Te voy a decir una cosa, pero callao Me gusta el dinero fácil, aunque difícil me lo he ganao Ya tengo diez años en esto, soy un viejo en la liga probao Joseo con intelecto, aunque me tengan investigao Cuatro burros que le meto casi semanal Son ocho cada dos semanas, ready pa' flipear Cuatro más a la carga por tercera vez Y treinta y cinco por cada uno cuando llegue el mes Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi cuero es del extranjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Bregando con pollo y burro, parezco un granjero Yo soy local, pero mi máquina es del extranjero Yo soy local, pero mi puta es del extranjero Ay, date tranquilo, tranquilo Tú sabes qué pasa si jodés conmigo